Bueno, ¿cómo está Gabriel Mirosnik? Todo bien. Tanto tiempo. Tanto tiempo, como si no hubiéramos estado hablando hace un rato, ¿no? Mirá, me gustaría que vos te presentes, como vos quieras. Bueno, soy una persona con muchas inquietudes. Yo te diría que es eso, más que nada. Eso, es decir, he intentado, con todo lo que tenía a mano, que tenga que ver con la posibilidad de expandir mi espíritu de una forma como creativa, ¿no? Entonces he intentado con todo lo que he podido. Lo he hecho, intentado hacerlo en música, en teatro, en artes plásticas, en pintura, en dibujo. Bueno, ahora estoy en escritura, así que hace dos años y medio estoy trabajando en una especie de libro. Ay, por favor, contame de ese libro, por favor. Bueno, es un protolibro. No sé todavía ni siquiera qué formato va a terminar teniendo. Pero yo hace mucho vengo investigando sobre las formas de pensar de la gente y de la humanidad desde siempre, ¿no? Y una de las cosas, bueno, vos sabés que yo estudié medicina veterinaria, entonces me interesa mucho la historia de la medicina. Especialmente pensando en la cosa cultural, ¿no? De cómo estamos tan contaminados por la cultura y por lo que se sabe de una determinada época y cómo accionamos a partir de eso. Entonces, digamos, la historia, son muchas historias, pero se trata de un barbero cirujano. Vos sabés que los protomédicos, los que iniciaron la medicina, se llamaban barberos, y después eran los barberos cirujanos, y eran los que te amputaban, te cortaban la barba, eran todos... A mí me pareció un tema súper interesante mezclar y hacer la historia de un barbero cirujano de esa época. Creo que te ponían sanguijuelas también, puede ser que... Ay, bueno, tengo uno, tengo un texto muy largo de las sanguijuelas que sin ver, pero no pasa. Pero no, no, documenté en libros de la época, hay un montón de cosas. Y además, vos sabés que la barbería... ¿Vos viste cómo es el ícono de las barberías? Cuando vos vas a una peluquería, el ícono... Sí. ¿Te acordás cómo es? Que es como un tubo... Cilindro, que va girando... Y arriba una parte de bronce y una parte de abajo de bronce, que tiene tres colores, que son el blanco, el rojo y el azul. ¿Sabés por qué era eso? El blanco eran las vendas, el azul eran las venas, y el rojo eran las arterias. Y el bronce que tienen abajo era el recipiente donde ponían la sangre. Ah, no me lo hubiera imaginado. Bueno, hay mucha gente que dice que no es solo eso, sino otras cosas, porque los norteamericanos fueron para su bandera, etc. Pero bueno, ese es el origen, porque el origen de los barberos cirujanos ponían una venda afuera con sangre. Bueno, entonces, son todos esos procedimientos que hoy nos parecen absolutamente errorosos, que hacían, y bueno, hechos con mucho humor. Pero no es solo eso, sino que se suma a una historia de una papisa que aparentemente hubo en el papado, que fue, mejor dicho, se introdujo porque no se permitía a las mujeres, y estuvo aparentemente un tiempo en eso, y por lo tanto se instruyó que a partir de ese momento de haber encontrado el fraude que hubo en el papado, se instruyó la idea de hacer una palpación testicular a los profes y a los candidatos. Y eso, perdón, eso existió aparentemente desde el siglo VIII hasta el siglo XII. Ajá. Y lo que hizo fue que el barbero este cirujano arme la Academia de la Palpación de la Ova. ¿Me explico? Sí. Bueno, esa es la historia de mi relato. Es genial. O sea, armó una academia, armó una academia justamente de palpación testicular para... Bueno, es eso. Pero bueno, contado así quizás... Las imágenes son tremendas, sí, sí. Pero bueno, está muy relacionado también con tu pintura, me parece. Vamos a compartir para ver un poquito de... Uno no puede dejar de ser lo que es. No, para nada. Porque para mí el humor, digamos, el arte y el humor están totalmente relacionados. Es de mi visión, ¿no? Y yo no puedo desprender una cosa de otra. Así que bueno, de eso se trata. Y bueno, estoy intentando desarrollar, porque como soy muy, muy divergente, ¿viste? Soy... Sí. Soy tremendamente divergente. Empecé por situaciones totalmente aisladas que, bueno, se fueron juntando. Y todavía no sé qué es lo que va a terminar saliendo de eso, pero bueno, he escrito un montón. Y bueno, lo creativo es así, ¿no? Vas viendo lo... No, no, tenés todo. Una cosa te va tratando una otra. No, no, bueno. Vos sabés que, justamente, ¿viste? Mucha gente que empieza a pintar cree que pintar es saber hacer, ¿no? Más que nada pintar es saber ver. Y además, bueno, entender cuándo el asunto funciona, ¿viste? Bueno, y con la escritura me pasa lo mismo. Entonces, está muy bueno a veces ir a la pintura sin ningún... Sin tener las cosas, viste, cocinadas, ¿no? Claro, claro, claro. Justamente eso me parece que lo que le da también es frescura, o, viste, la posibilidad de error y... Bueno, yo no te puedo explicar la cantidad de veces que he reescrito las 400 páginas que escribí. Porque no, no, es una cosa... No te puedo explicar. Así que, bueno, estoy en eso. Vamos a ver qué termina saliendo. Ah, qué lindo, me encanta. Bueno, ya vamos. Pero por lo menos me divierto. Porque, escúchame, todo lo que he hecho, más que nada fue por diversión. Claro. O sea, los talleres, los cursos, la docencia... Todo porque me divierte. Y lo transmitís eso también, así que está muy bueno. Sí, bueno. Creo que eso está bueno. Te pregunto, Gabriel, vos estás viendo, ¿no? En la pantalla, estoy compartiendo la pantalla. Sí, sí, sí. Perfecto. Quería que un poco hablemos de, hablando de diversión, hablemos de la gran festichola. Mira, yo mucho no te puedo decir. Solamente que, bueno, yo creo que todo esto, ¿viste? Está un poco basado en la idea de la vida como escenario, ¿viste? La vida como que somos actores escenográficos de nuestra vida. Mira, entonces, bueno, qué sé yo, se me ocurrió hacer personaje, ¿viste? No me cuestiono gran cosa, ¿viste? Pero bueno. Sí, me parece súper interesante, bueno, además de la galería de personajes, y lo que vos mencionás de lo teatral, también la composición. Bueno, en eso yo me fijo mucho, ¿no? La verdad es que, justamente, en eso realmente me fijo muchísimo. Sí, sí, en que la cosa sea dinámica, que sea interesante, que tenga un desequilibrio que funcione, ¿viste? En eso realmente me... Bueno, son los que llamamos valores plásticos, ¿no? Claro. Y eso la verdad que, no sé si bien o mal, pero la verdad que en eso me focalizo. Y creo que es una de las cosas que más enseño, ¿no? Yo enseño, ah, bueno, esto se hace así, esto se hace así. No, eso no lo enseño. Me enseño a decir, mirá, fíjate qué pasaría si esto fuese de otra manera, o qué otras maneras tenés de hacerlo, porque esta no funciona por tal motivo, ¿no? Sí. ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende la idea y la vamos a ir... Te decía que la vamos a ir desarrollando a medida que vemos las imágenes, porque me interesa mucho. Bueno, esto fue una época, esto fue una época que... Esto va a decir, ¿verdad? Estos cuadros tienen 30 años, digamos. Estos cuadros los hice... Yo te digo, yo tenía una veterinaria en una época, yo ejercí 5 años. Y en la parte de arriba de la veterinaria me empecé a volver loco del asunto de esperar pacientes y todo lo que pasaba en un consultorio que tiene que ver mucho con el dolor, y lo sentí como una catarsis. Y empecé a pintar como desesperadamente, digamos. O sea, yo no pintaba porque me interesaba la pintura, aunque sí, siempre me interesó el arte en general, sino más que nada como una cuestión catártica, ¿viste? De necesidad de sacar cosas de adentro. Y bueno, y empecé en esta... Por ejemplo, estos dos cuadros que vos pasaste los pinté a los 5 años de haber empezado a pintar, y uno tiene 2 metros por 2, y otro tiene 1,50 metros por 1,50 metros. Sí, son obras grandes. Y bueno, qué sé yo, en esta época se me agarró por las batallas y las fiestas, ¿viste? Como los tumultos, ¿no? Claro. Por ejemplo, en esta batalla nadie sabe contra quién pelea, ¿no? Que es un poco como las garras, ¿no? Sí, tal cual. Sí, a mí me parece que es como un poco pintar la humanidad, ¿no? Tanto en la fiesta como en la guerra. Eso puede tratarse. Yo la verdad que no te puedo decir. Eso es lo que me pasa a mí. Yo creo que... Sí. El otro trabajo estaba pintado con óleo, para mencionar un poco la técnica. Este es un acrílico, este es un acrílico. Lo que pasa es que a mí me interesaba muchísimo la pintura del Bosco, de Breguel, ¿viste? Esa cosa oscura, y, viste, de máscara, y de cosa extraña. A mí me gusta mucho lo que es extraño, lo que es raro, lo que no es común, ¿viste? Sí. Eso me pasa a mí, pero bueno, quizás es un defecto, pero eso me pasa. Y siempre, y en el arte y todo, siempre me gustó lo que era outsider, ¿viste? Claro. No sé, la música, Frank Zappa, que es un tipo que siempre está intentando hacer cosas diferentes, y música, viste, experimental, qué sé yo, ¿no? Claro. Una cosa de mucha necesidad de decir algo diferente, ¿viste? ¿Me explico? Sí, totalmente, sí. Acá vamos a ver una serie de imágenes, sobre todo me pareció muy interesante esta trama geométrica, o no sé llamarle trama, o este dibujo geométrico que aparece junto con, en la composición con el otro dibujo figurativo. Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que, mirá, te cuento lo que me pasó. Estos son esgrafiados, este, por ejemplo, está todo en el Salón Nacional de Dibujos, ojo, esgrafiados, es una técnica de raspado con cúter. Estos son raspados con cúter sobre tela de tinta china. Lo que pasa es que la imagen que me aparecía, me parecía demasiado plana, viste, literal, entonces sentí la necesidad de romperla de alguna manera, como si fuera que, a su vez, está vista a través de un cristal, o de una joya, o de algo que lo deforma, viste, y que lo descontextura, o que lo, viste, que lo desnaturaliza, digamos, ¿no? Hay algo de facetas. Sí, también hay algo como de facetas, ¿no? Como los cristales que aparecen. Claro, es una cosa como, pero más que nada para desnaturalizar una imagen que podías tener una lectura más bien plana, ¿viste? Entonces, la idea sería como desnaturalizarla, ¿no? Sí, sí, sí. Qué interesante la técnica también. Sí. Telegrafiado, muy bueno. Es interesante, pero vamos a ver, si vos ves esto, vos vas a ver que esto, si vos ves esto, yo tengo videos en YouTube de los procesos. Ah, claro. Los procesos de esto, empiezan por una cosa y terminen totalmente en otra cosa. Yo no sé bien, yo empiezo a manchar y sobre la mancha empiezo a ver qué me sugiere la mancha y hacia dónde, pero, por ejemplo, vos te das cuenta que este bolonqui, ¿no? Este gran bolonqui, por el otro lado, tiene una composición que vos decís, ah, no, parece como, ¿viste? No ves cosas que vos decís, uy, no, esto no funciona acá o esto, todo más o menos funciona, ¿no? Me parece a mí, por lo menos, esa fue mi intención. Y, sí, hay como, por eso me llamaba mucho la atención, o sea, por un lado los figurativos, los personajes, que parece todo tan complejo y demás, y por el otro lado parece que no era una estructura, una geometría. La estructura se fue haciendo y se fue borrando 20 veces hasta que un día, digo, viste, pim, ¿no? Claro. ¿Qué sé yo? Bueno, viste que hay muchas maneras de componer, están los dos prototipos de composición, que son los de Mozart y el de Beethoven, salvando las enormes distancias, ¿no? Que Mozart directamente, viste, se sentía a componer y le salía todo y le salía, no sé, 80 sinfonías por semana. Y Beethoven se iba por, a Beethoven lo veías caminando por las calles, mascullando, puteando, viste, pateando, tiraba muebles por la ventana porque no, 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 viste, hasta que lograba. Bueno, esto, yo no tiro muebles por la ventana, pero, digamos, trabajo mucho hasta que el asunto me convence, digamos. y así todo no me convence, digamos, o sea, puedo ver cosas mías, digo, qué porquería, Dios mío. Pero bueno, qué sé yo. Aquí tenemos, sí, te escucho. Ah, no, decime vos, sí. No, te iba a preguntar por esta galería de personajes que me pareció muy interesante. Sí, mirá, en la época del Facebook empecé a hacer como retratos de Facebook, viste, como galería de personajes, pero, y este también es un Facebook, es una especie, así que hice más o menos uno por día, pero no, digamos, algunos me llevaron más, hice como 300, mi idea era hacer un personaje por día, por año, digamos, ¿no? Así que hice una cantidad de personajes totalmente inventados, ¿no? Y justamente también me interesaba que ese personaje fuera saliendo a medida que yo lo iba haciendo sin tenerlo en la cabeza, ¿no? A partir de una mancha, digamos. Aunque parecen pensados, ¿eh? Por ejemplo, qué sé yo, bueno, no, no, no se ven detalladamente, pero digo, sí se ven, se ven. Después algunos me di cuenta que se parecían incluso a algún familiar mío. Pero bueno. Te pregunto por el estilo así claroscurista que tiene. ¿Esto con qué técnica estás trabajando? Esto es acrílico. Con acrílico. Sí, sí, pero te quiero decir que yo soy autodidacta, autodidacta, totalmente autodidacta, y bueno, pero eso no quiere decir que uno sea autodidacta, no quiere decir que no tenga formación. Quiere decir, yo me leí los ojos y la cabeza leyendo y estudiando y me quemé las pestañas intentando imitar primero todo lo que podía y después, bueno, cada vez más empecé como a independizarme, ¿no? Claro. Bueno, ¿Esto es una acuarela? Ah, una acuarela, claro. ¿Trabajás con la técnica de acuarela bastante ahora? Sí. Sí, bueno, la acuarela es complicadísima. Yo la trabajo más que nada como témpera, ¿viste? Porque para la acuarela vos tenés que tener un proyecto muy claro de cómo empezar y en dónde terminar porque si no se te desmadra. Y como yo no lo tengo ni lo puedo tener porque soy tan divergente de ese punto de vista o todo lo que es atadura me cierra de alguna manera entonces empiezo a jugar y empiezo a ver qué pasa con lo que estoy haciendo entonces no es una técnica depurada de acuarela me explico no es una técnica de un acuarelista no vos haces la técnica en la medida de tu necesidad de aplicar tomás de la técnica usa todo todo esto ¿viste? necesidad una necesidad interna que sale ¿y está trabajado sobre papel? no, en este momento sí, escribiendo ahora estoy escribiendo no, pero este este en particular está hecho no, y aparte no escribo sobre papel te imaginarás ¿no? no, no así que bueno esas son las cosas muy lindos los patitos me gustaron estos patitos volando también acuarela ¿no? sí, son acuarelas son acuarelas ves, acá intenté medio de nuevo esto tiene que ver con eso que vos me preguntaste de la facetación y este también es como como que intenté hacer como una especie de cubismo ¿viste? que deforme un poco la imagen pero no termine siendo eso ¿no? solamente para sacarle la linealidad y la planitud a la imagen ¿me explico? para que no sea un árbol genealógico de personajes sino que además tenga otra lectura más digamos ¿no? como si fuera una capa más sí sí, sí, sí pero bueno eso es un poco quizá un poco de modé ¿viste? trabajar un poco el cubismo pero bueno bueno es tu necesidad del momento está bueno exactamente y acá ya tenés otro tipo de geometría no es tan cubista digamos sí, sí es verdad es más abstracto también sí, sí bueno ¿viste? son juegos son juegos son juegos sí son juegos para mí esto es más acuarelósico lástima que bueno me encantó acuarelósico muy bien la imagen pero bueno en el fondo hay figuras acá adentro hay figuras hay figuras que si las pones a ver hay figuras acá hay una figura bueno hay muchas figuras sí, algunas las veo algunas las veo y otras lo que pasa es que la imagen no está probablemente bien definida claro contame un poco ¿quién es? ¿cómo? ¿tu perra? ¿cómo es que se llama? se llama Umita se llama Uma yo tengo dos uno de 17 años y medio que bueno que ahora está la verdad que está bastante mal pobre lo tengo en el sillón y lo doy de comer lo saco afuera ya se mueve muy poco claro ¿esa es la vaca? no esa es la vaca sí la vaca está media claro y esta es Uma que tiene nueve años y esta es una acuarela de bolitas que me puse a hacer sí me acuerdo que alguna vez mencionaste el tema y aparte lo trabajas bastante ¿no? como esas bolitas de cristal o las canicas es hermoso esto está con acuarela hecho ¿no? así es esta es una foto que yo quería poner porque vi en muchos de tus cuadros exactamente el Buda y me preguntaba sobre esa figura ahora veo que es el que una vez compró tu abuelo ¿no? como decoración sí estaba en la casa de mi abuela y bueno y tomás muchas pequeñas piezas ¿no es cierto? aparecen en tus trabajos ¿no? así es sí sí y sí porque sí este es el taller donde estoy hoy yo hermoso el taller claro se había armado tipo pequeño video la pandemia reformé reformé el garage de mi casa ¿viste? para hacerlo para ponerlo más lindo digamos claro y acá están estás en Olivos ¿no? dando clases sí y por suerte con muchos alumnos ahora sí acá veo que están eso es fin de año pero fin de año del taller anterior del taller vea un personaje atrás que está atrás de ustedes así bueno ese personaje no es por gorila sino porque una de las chicas que viene al taller es odontóloga y compró ese mono gigante para enseñarle a los chicos a lavarse los dientes y lo trajo al taller lo trajo al taller y yo se lo presenté a los perros los perros casi salen corriendo no el mono tremendo la verdad que quedó buena la foto con el mono atrás con King Kong me encantó esta tenía un acercamiento que había hecho bueno una cosa que te quería decir es que yo también aprendí un montón de cosas útiles en el curso que hice en el Rojas que fue hace años ya el opening de mate el de creatividad opening de mate ¿cómo sería? no, no yo opening de mate era el curso no era el curso que yo daba en el Rojas el curso que yo daba en el Rojas era creatividad práctica intuición y y después pensamiento lateral aplicado sí ese sentido opening de mate era mi especie de empresa yo daba cursos para empresas de creatividad digamos entonces por ejemplo le di un curso al departamento de diseño de hardcore para el diseño de golosinas o cursos que me llamaban para dar creatividad que bueno pensamiento creativo que bueno alguien dice el pensamiento creativo no se enseña no se enseña pero se entrena especialmente para la gente que no tiene viste un trabajo que se le permite crear viste porque es así hay trabajo donde la creación casi no existe viste es la aplicación de fórmulas de reglas de protocolos bueno la creatividad es todo lo contrario y bueno hay mucha gente que he tenido muchos alumnos que dicen nunca en mi vida me tuve que poner a crear nada y cuando empezás a sentir esa sensación es como una sensación poderosa digo poder sentir que uno puede puede y bueno y no sé qué te pasó a vos con el curso la verdad que a mí me estimuló un montón para los procesos creativos para la pasé bárbaro en el curso vos lo das de una manera también muy divertida y sí como vos decís el juego ayuda mucho a desarrollar la creatividad y también me ayudó mucho para aplicarlo en las clases con mis alumnos y en realidad la creatividad sirve para la vida en general no por supuesto claro pero la experiencia la experiencia fue muy linda y bueno te lo agradezco mucho te agradezco mucho que hayas estés acá haciendo este video conmigo porque bueno admiro mucho Gabriel ya se nos termina el tiempo así que te agradezco y te mando un saludo no yo te agradezco muchísimo a vos que me hayas convocado Paula y una de las cosas que más felicidad me provoca de verdad es lo que está diciendo vos que la gente tenga que se haya llevado algo lindo más que nada gracias Gabriel un beso Paula nos vemos un beso nos vemos chau chita chau no tener que hacer otro zoom ni que quede así sin cerrar